Oye, güerita linda, vámonos junto al mar Para bailar, al ritmo de las olas Oye, mi morenita, tú me vas a matar Con esa mirada, criminal Quiero tomar tu cintura, empezar algo nuevo Quiero estar contigo y quitarnos el miedo Quiero tenerte en mis brazos, dejarnos de juegos Quiero perderme en tus ojos, mirando hacia el cielo Quiero estar contigo y quitarnos el miedo Quiero mirar la galaxia postrado en tu cuerpo Quiero hundirme en tu playa, ya quemas el tiempo Poder contemplar tus manías, comernos enteros Perderme contigo en el auto, tocando tu pelo